¡Hola! Soy la Chef Luisa y quiero compartirte un tip. Este mes de octubre celebramos a los héroes con bata y qué mejor que festejarlos con botanas de Promanuez. Cranberry con chocolate mix, cacahuate virginia cantinero, nuez glaseada, ate guayaba con chile y café con chocolate. ¡Te esperamos en Promanuez!